Bueno, al igual que los compañeros y la compañera que me precedió, agradecer a la Fiocruz, a los compañeros de un poco de la reflexión del día de ayer, la invitación, muy contenta de estar acá. Empieza la tortura del español para ustedes, nuevamente. Creo que puedo hablar pausado, pero si no, de lo contrario me hacen alguna seña y acá me avisan. Yo quería como tener tres momentos de intercambio con ustedes o de algunos planteos para generar después el intercambio, ¿no? Por un lado, esta pregunta que ya dejó planteada Graciela, que creo que es la pregunta como situacional, la pregunta del momento, ¿qué entendemos por reducción de riesgos y daños? ¿Qué queremos decir con esta ampliación del foco que también traía Graciela? O sea, una primera reflexión de carácter político, pero de política de la vida cotidiana. Es decir, cómo ustedes, nosotros, en los distintos lugares en los que trabajamos, estamos como concibiendo esto desde el punto de vista político y conceptual y cómo funcionan nuestras prácticas. Nuestras prácticas profesionales y también cómo funciona cuando somos profesionales institucionales dentro de un dispositivo institucional. Por otro lado, dejar como un momentito como para contarles un poco la situación de Uruguay respecto a reducción de riesgos y daños. Una cuestión muy general porque mañana en lo que es regulación de cannabis vamos a tener un espacio para eso, específicamente. Y por último, cómo este seminario tenía la invitación a pensar en torno a los procesos democráticos. Poder como reflexionar o hacer un recorrido más de ideas, de concepciones acerca de qué tiene que ver la política de drogas con la democracia. Que no es una relación que sea rápidamente visible a veces. Es más, a veces la guerra a las drogas, el modelo más bélico, más punitivo, de alguna manera se posiciona en la defensa de la democracia. Mirando con un ojo solo la situación. Entonces, un poco retomar una clasificación que Rodrigo Uprimi, el chileno, ha desarrollado un poco sobre ordenar los modelos de políticas de drogas. Nosotros tenemos como bien a la derecha el modelo de drogas que más conocemos, que es el modelo punitivo llamado guerra a las drogas, bélico, que de alguna manera lo que se plantea, y esto ya vamos a tratar de irlo pensando en clave de democracia, es que algunas personas tienen derecho a imponer su moral, a imponer sus costumbres, a imponer sus intereses, su forma de vivir sobre otras. Y que para lograr eso valen los medios bélicos, valen los medios punitivos, se puede sacar la fuerza a la calle, se puede obligar a las personas a internarse, se puede obligar a las personas a hacer unos tipos de tratamiento. Este es el modelo que más conocemos, el que más padecemos en América Latina. También hay un modelo que podemos ubicar también a la derecha, que es el modelo más liberal, es el modelo que ha prevalecido bastante en el tema del tabaco. Es decir, bueno, la sustancia es un producto del mercado que cada uno se maneje, que la use, que no la use. Ahora, de alguna manera este modelo es bastante eficaz desde el punto de vista económico para las corporaciones vinculadas al tabaco, y por eso es que el tabaco ha logrado un estatus legal. Digamos que estos modelos, de alguna manera, se apoyan o trabajan sobre esta idea de drogas legales y drogas ilegales. La legalidad o la ilegalidad de las drogas no está puesta, no aparece seguramente en tu laboratorio, no está puesta en la sustancia, es una construcción social. Entonces, de alguna manera, la reducción de daños ha sido una alternativa, y esto es también algo de lo que me gustaría que pudiéramos hablar, una alternativa a estos dos modelos. Es decir, ha aparecido como una forma humanitaria de trabajar dentro de un paradigma hegemónico, bélico, punitivista, criminalizador, sanitarista. Es decir, todas las formas de clasificar a las personas. Entonces, de alguna manera, las reflexiones que venimos haciendo en los distintos países, el taller de ayer, la construcción de una forma de pensar la situación, creo que nos podría ir permitiendo darnos el permiso para decir alto y fuerte que la gestión de riesgos y daños, que esta sería como también un cambio interesante entre llamarlo reducción de riesgos y daños o llamarlo gestión de riesgos y daños, es no una alternativa, es un modelo. Lo que pasa es que no ha logrado el nivel de hegemonía que ha logrado el modelo bélico, ¿verdad? Pero es una forma que no tiene por qué ser alternativa. No tiene por qué ser solo para aquellas personas que no pueden o no quieren interrumpir el consumo, que es un poco el eslogan más setentista europeo, ¿no? Es decir, dedicado a ese resto que no puede o no quiere suprimir el consumo. Entonces, una primer cuestión es esta, la cuestión semántica. En esto de que tenemos una historia acumulada, un poco heredada de la Europa de los 70, muy reformulada en América Latina a partir de los 90, atrás de las palabras hay conceptos y hay ideologías. Hablar de reducción de riesgos y daños, desde mi punto de vista, tiene todavía un matiz intervencionista sobre el cuerpo de los otros. Me parece que la gestión de riesgos y daños, como de alguna manera modelo de política pública de drogas, nos habla primero de la renuncia a lo unívoco, a lo todo igual por las buenas o por las malas, más por las malas que por las buenas. Es decir, nos posicionan que un mundo sin drogas no es posible, pero es más, el mundo es un mundo con drogas. Entonces, ¿cómo gestionamos esa relación de las personas y las comunidades con el uso de sustancias? Es una cuestión que tiene que ver con, tiene que llegar a tener algún nivel de paridad. No puede ser el Estado y las instituciones quienes avasallen la autonomía y la libertad de las personas. Hay un nivel de cogestión necesario. Entonces, ir como pensando esto, de que las palabras se construyen en un determinado contexto histórico, político, y siempre, aunque no lo sepamos, hay una ideología en la forma en como nombramos las cosas. Entonces, como con la ambición o el deseo de que la gestión de riesgos y daños pueda ser una política pública de drogas, irla como nombrando también como gestión. Lo hacemos juntos, lo gestionamos. Es un equilibrio inestable, ¿sí? Donde permanentemente estamos entrando y saliendo y negociando esta forma de relación. ¿Me pude hacer entender en el español? Bueno, les decía entonces, como contarles un poquito cuál es la situación o cómo ha sido la historia de la gestión de riesgos y daños en Uruguay. Primera cuestión, no menor, es que el uso de drogas en Uruguay no es una conducta punible, es decir, no está prohibida. Esto es un escenario que cuando nos movemos un poquito de la frontera, vemos realmente el enorme impacto que puede tener en las estrategias de trabajo que sea una conducta censurable o reprochable desde el punto de vista penal. El discurso de la gestión de riesgos y daños, es decir, los primeros balbuceos sobre esto empiezan en el año 2000 en Uruguay. Pero obviamente desde el año 90, les digo los discursos políticos, pero ya desde el año 90, un poco como Graciela lo traía, organizaciones de la sociedad civil venían trabajando fuertemente en programas y proyectos de reducción de riesgos y daños vinculados a usuarios de sustancias psicoactivas y a VIH. A partir del año 2005, el discurso, vuelvo a decir, la enunciación de que vamos hacia una política de gestión de riesgos y daños en Uruguay empieza a aparecer en las estrategias nacionales. Las estrategias nacionales son documentos políticos consensuados entre los ministerios, es decir, que tienen un grado de legitimidad y yo diría de producción, de subjetividad, de producción o de intento de producción de cultura importante. Empiezan a aparecer en el 2005 en los discursos. También a partir de ahí empieza todo lo que es regulación de tabaco en Uruguay y ustedes habrán sabido como que se incrementa como la posición de Uruguay en los organismos internacionales respecto a la asociación entre una política de gestión de riesgos y daños vinculada a la regulación del uso de las sustancias. Esta es como una alianza de oro. No es posible hacer una gestión de riesgos y daños fuerte, es decir, que tome al usuario como persona con derechos, con responsabilidades, que construya junto con las organizaciones y las personas los formatos de atención que las personas necesitan, si no empezamos a pensar en clave de regulación. Regulación de las sustancias, de alguna manera, que las retraigan del mercado de las economías ilegales. Acá volvemos otra vez como a dar una vuelta por la concepción de la democracia. La guerra a las drogas ha tenido enormes impactos en muchos más que las sustancias, en la salud de las personas, porque un poco la criminalización, la penalización, lo que hace es que las personas tengan menos acceso, se aíslen más y, por lo tanto, los daños asociados tienen más que ver con la segregación que con la sustancia. Pero también la guerra a las drogas, y las economías ilegales tienen un enorme impacto sobre la democracia. ¿Por qué? Porque se generan todas las cadenas de corrupción necesarias para poder sostener un mercado ilegal. Entonces, es importante como ver estos conceptos en diálogo, el de gestión de riesgos y daños, entendido como la perspectiva más de atención y de contacto con los usuarios, con las personas que usan drogas, con las personas que usamos drogas, y la regulación de sustancias como su complemento, como su engranaje para que esto pueda estar en funcionamiento. Pese entonces a que desde 2005 nosotros tenemos enunciada y dicha en voz alta una política de gestión de riesgos y daños y de regulación de sustancias que inicia con el tabaco y después, en 2013, continúa con cannabis, hay dificultades en la implementación de los programas de gestión de riesgos y daños, salvo en estas dos áreas, en el área de cannabis y en el área de eventos cuidados, que es un poco el espacio que Felipe de Colombia nos comentaba, es decir, las fiestas, los festivales, los recitales, los lugares recreativos masivos, bueno, ahí se trabaja con algo que se llama así evento cuidado, que implica la coordinación con el organizador, los puntos de hidratación, la carpa de achique, nosotros nos hemos inspirado en varias cuestiones que los compañeros han llevado adelante y ahí la gestión de riesgos y daños se toca o se emparenta con la prevención en algún sentido. Es decir, que la gestión de riesgos y daños ha estado bastante recostada a lo que es el uso recreativo y nos ha costado como avanzar en propuestas de atención y tratamiento, es decir, no solo de tratamiento, de atención y tratamiento y de inclusión o equidad social, es decir, ya cuando de alguna manera ese uso ha pasado a ser un abuso o un uso problemático. Hay dificultades en ese avance. Quería comentarles también que estas dos estrategias nacionales, 2005-2011 y 2011-2015, fueron evaluadas por un actor externo a la Secretaría que es la Universidad de la República. En un proceso que implicó análisis de documentos, entrevistas con técnicos, entrevistas de campo, entrevistas a políticos, análisis de medios de comunicación. Y un poco quería compartirles lo que surge de esa evaluación que nos hace la Universidad de la República que tiene que ver con, seleccioné específicamente los que tienen que ver más con gestión de riesgos. La coexistencia de tensiones y abordajes dentro del gobierno, es decir, como para poder pensar también cuál es el rol de las personas, de las instituciones. Es decir, está enunciado, está dicho, está como consensuado políticamente el abordaje y sin embargo existen tensiones entre los técnicos, entre las instituciones, donde seguimos hablando, hay que ir hacia la abstinencia, hay que ir hacia la internación. Tenemos una ley de internación involuntaria, todavía la estamos logrando como controlar. Eso es un primer elemento. Existen, coexisten los paradigmas o coexisten los modelos de, no diríamos criminalización de los usuarios, pero sí patologización de los usuarios. Es decir, la respuesta en Uruguay es eminentemente sanitaria, demasiado sanitaria. Por otro lado, un uso polisémico del concepto de reducción de riesgos y daños. Es decir, los investigadores cuando vienen nos escuchan y nos preguntan a ver qué entendemos, todos entendemos cosas distintas. Y eso de alguna manera explica por qué estamos todos de acuerdo en un macro discurso y de alguna manera ese discurso no lo podemos bajar en prácticas relativamente parecidas. Este escenario de la convivencia de los dos paradigmas, de los dos modelos de drogas, lo que de alguna manera nos alerta es sobre la posibilidad de un riesgo de embate sanitarista, justamente porque Uruguay es un país sumamente profesionalizado, con un sistema de salud de verdad muy bueno, con mucha llegada, muy territorializado. Entonces, si nosotros de alguna manera no logramos en este equilibrio volver a desequilibrar y volver a hablar de la gestión de riesgos y daños como una política y no como una alternativa, corremos el riesgo de que nos vuelvan a dar respuestas de ambulatorios, de diurnos y de sanitarios que siempre quedan muy lejos de donde las personas viven, que siempre tienen protocolos muy estrictos y que están de alguna manera diseñados para personas que como nosotros pueden estar mucho rato acá esperando y que pudimos llegar hasta acá y demás. O sea, drogos buenos decimos nosotros. Entonces, esta cuestión que en algunos contextos es una cuestión punitivista, represiva y en otros es una cuestión sanitarista, siempre es una forma de selección de las personas, de clasificación de las personas. Así como se clasifica, se selecciona contra qué poblaciones se dispara, contra qué poblaciones se sacan las armas, también se seleccionan y se clasifican las personas para que estén en este dispositivo, en este o en este. Esos dispositivos nunca están pensados en función de las que las personas precisan. Siempre están pensados en función de un cierto orden institucional que nos haga las cosas fáciles a los técnicos. no me compliques la guardia, no me compliques el turno. Entonces, de alguna manera, ¿cómo volvemos a reflexionar sobre la democracia? Estos procesos de selección que hace un paradigma basado en los sanitarios exclusivamente, que sigue siendo una guerra encubierta, ¿sí? No es una guerra armada, es una guerra de túnicas blancas y de dispositivos sobre todo que van a la salud mental de las personas. O sea, esa patologización a veces hace que siempre la persona que usa droga sea abordada por un dispositivo de salud mental. A veces no tiene dientes, no tiene diú, está flaco así, pero no importa. Primero tiene que ir al equipo de salud mental. Esta selectividad es opuesta a lo común en un sentido comunitario y en un sentido de la política democrática. La democracia tiene la virtud de negociar intereses, de articular entre los intereses individuales y los colectivos, entre la empresa privada y los ciudadanos. Es decir, funciona porque es un equilibrio de negociaciones. Cuando nosotros nos recostamos en un sistema selectivo, nos alejamos de lo democrático. ¿Por qué? Porque hay personas que empiezan a quedar afuera. Es decir, que lo común se vuelve a restringir a lo común que sea igual. No admite lo común que sea distinto. Entonces, estas políticas punitivistas, sanitaristas, atacan la democracia. ¿Por qué? Porque no se hacen cargo de lo que el sistema produce y dejan ese resto siempre aislado. la pregunta más casteliana, digamos, sería si hay lugar para todos y cómo podemos contribuir desde la política de drogas para que haya lugar para todos. Podemos contribuir desde una política de gestión de riesgos y daños. Esa es la forma de contribuir. por eso es importante que de alguna manera nuestro posicionamiento técnico, ético, institucional, del lugar de referencia que sea, tenga fuertemente una defensa de la democracia. Porque esa es la única garantía que tenemos de que no sigamos trabajando en Latinoamérica generando restos y restos y restos. ¿Qué otra cosa podemos hacer y nos lo permite el modelo de gestión de riesgos y daños? Ahí como que es para fortalecer el modelo tenemos que trabajar sobre estos ítems, me parece a mí, que yo les ponía acá, fortalecimiento de la democracia. Pero también cuando el modelo se fortalece, fortalece estas cuestiones. Hay una relación de ida y vuelta. Las mudanzas, los cambios culturales, es decir, creo que el ejemplo uruguay es el más claro. Si nosotros tenemos una política que está escrita en una letra grande que se ve, el diseño es vistoso y demás, pero los operadores, las personas que están en las instituciones en contacto, realmente no han cambiado su cabeza, siguen trabajando con la idea de que complica la guardia, de que molesta, de que hasta que no esté en abstinencia no lo voy a poder recibir, que no tiene voluntad, o sea, cosas que creíamos que ya no se escuchaban, se siguen escuchando. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con el cambio cultural, que tiene que ver con la sensibilización de los equipos, que tiene que ver con seguir trabajando con los equipos técnicos, que no somos de ninguna manera inmunes al miedo social, a todo lo que circula en torno a lo perjudicial que puede ser contactarnos contactarnos con las personas que usan drogas, ¿verdad? Este es el proceso más complejo y más largo. También se sustenta sobre un proceso democrático donde escuchemos todas las voces, no donde los medios de comunicación solo den lugar a unas voces, a un relato. Nuevas institucionalidades. Si de alguna manera nosotros no construimos dispositivos en lugar de servicios, es decir, cuestiones que estén dispuestas para que las personas las usen y no servicios donde de alguna manera hasta se ha pervertido la relación de los servicios con las personas en el sentido que son los servicios los que le exigen a las personas ciertas condiciones y no las personas las que exigimos el servicio. Y eso se ha naturalizado. Entonces, las nuevas institucionalidades requieren intersectorialidad y ahí volvemos un poco a la democracia, a las distintas voces intersectorialidad no pueden ser las situaciones complejas atendidas en dispositivos simples, en dispositivos monovalentes, en dispositivos unidisciplinarios. Otra cuestión que es clave para fortalecer el paradigma de gestión de riesgos y daños es la redistribución real de la riqueza y la equidad social. Si algo creo hemos aprendido de la concepción más europea es que si la reducción de daños y la gestión de daños no se asocia con un cambio en el lugar social que las personas ocupan no deja de ser un parche y no deja de ser de alguna manera una forma de complicidad nos pone en ese lugar. miren ustedes de una forma de complicidad para que todo se mantenga igual. La construcción de las políticas de abajo hacia arriba los sistemas más duros más totalitarios en general la política la construyen de arriba hacia abajo ¿dónde está la palabra de los usuarios? ¿dónde está la voz de las organizaciones sociales? Entonces la construcción de políticas de abajo hacia arriba implica este diálogo democrático de la escucha de la voz de todos. Medio cerrando ya quería como traer tres elementos claves que nos vamos a encontrar nosotros cuando la contra nos discute la gestión de riesgos y daños. entonces es bueno tenerlos presentes ¿no? La gestión de daños no es una apología a las drogas no desconoce los efectos dañinos o adversos que el uso abusivo de una sustancia o el uso de una sustancia en determinado contexto o el uso de una sustancia por parte de los niños o en situaciones XXX no desconoce esos esos daños lo que permite es pensarlo en un sistema complejo cosa que no permite el otro modelo que es un modelo simplificador entonces esto es uno de los muchas veces de los discursos primeros que nos tiran ¿no? la primera patada lo otro que lo hablábamos recién si la gestión de riesgos no está articulada con las políticas universales con salud con educación con trabajo con empleo con arte con cultura si no está articulada con esa política universal corre el riesgo que de alguna manera ha sido el recorrido de la gestión de riesgos y daños en Europa y también en América Latina que es conformar políticas focalizadas de reducción de riesgos y daños o sea dirigidas a unas poblaciones donde hay un nivel o hay un cierto paso que damos en la prestación o en la atención que se hace esa persona pero mantenemos la selectividad que es lo que decimos que de alguna manera tenemos que tratar de ir rompiendo la selectividad las políticas universales y focales tienen ese gran problema creo que todos los organismos los ministerios vinculados a estas políticas lo están reflexionando y es que de alguna manera aquello que se construye como una política focal siempre se construye sobre un sujeto que el Estado ya vulneró cuyos derechos ya vulneró entonces se construye esa política focal pero si no se construye un puente que articule con lo universal que sigue siendo duro que sigue siendo cuadrado la gestión de riesgos puede como correr el riesgo de mantener la marginación entonces esta es un poco una reflexión que creo que es importante hacer sobre todo para los que trabajamos con las poblaciones más vulneradas donde la política focal que es barata que es corta que empieza y termina puede ser también un daño también un daño y por último la gestión de riesgos y daños no es para los que usan drogas y están rotos y descocidos la gestión de riesgos y daños es el formato que la política de drogas se tiene que plantear como forma de diálogo con todos los ciudadanos los que consumen los que no consumen los consumen responsablemente y los que no ¿por qué? porque es la única forma que las personas puedan tomar decisiones libres y reflexionadas ¿sí? la gestión de riesgos y daños incorpora toda la perspectiva de la información sobre la sustancia es decir no es un formato para atender a los que no quieren o no pueden dejar de consumir no me gusta eso que dice la gestión de riesgos y redondeando como que recorrimos un poco esta cuestión de estar atentos a la ideología que subyace a cualquier propuesta de política de drogas estar atentos a construir una metodología una metodología que en la gestión de riesgos y daños yo entiendo que no es una técnica no es una técnica que podamos aplicar igual y para todos es una metodología es decir es un sistema de herramientas es una caja de herramientas que podamos co-construirla con el otro ¿sí? la metodología tiene que ser artesanal tiene que tener una dimensión creativa la metodología de alguna manera tiene que estar en armonía con la comodidad del usuario de drogas tiene que acompañarlo esto se hace solo en proximidad un poco las experiencias que nos ha compartido Colombia hay que estar en los contextos donde las personas usan drogas si no no entendemos nada absolutamente nada adentro de una policlínica no entendemos desde ese relato de un sujeto si no conocemos el contexto el contexto determina no es un actor extra que está o no está el contexto es el lugar donde se consume el lugar donde se adquieren las drogas el lugar donde se transan las drogas ese es el lugar donde el operador de la política tiene que estar conocer ese contexto y esto último capaz que parece medio Sarah Kay pero producir relaciones de afecto o sea trabajar nosotros mismos nuestra propia lógica de rechazo o sea como poder trabajar en una lógica de vinculación con el otro cerrando es posible seguir trabajando para que la gestión de riesgos y daños sea el modelo de política de drogas en algunos países estamos avanzando y estamos trabajando y creemos que también algunas de las cuestiones que el paradigma bélico el modelo bélico está emprendiendo también tienen que ver con que hay un cambio de paradigma son coletazos también y por lo tanto tenemos que reforzar ni un paso atrás como decía quien abrió la mesa hoy uno de los colegas tenemos que mantener el discurso tenemos que discutir en todos los espacios tenemos que usar los espacios de la democracia para dar esta discusión el cambio de paradigma allí en la relación chiquita con la persona en el cara a cara implica que nosotros pasemos de una lógica de atención hay servicios de atención a una lógica de vínculos es decir hay atención pero dentro de esa atención tiene que haber relaciones con las personas si no sabemos ni quién es o sabemos quién es y por eso lo pateamos es imposible hacer una intervención de calidad pasar de la noción de servicio a dispositivo no diseñemos acá nuestra cabeza diseñemos en el territorio con las personas donde las cosas acontecen porque si no lo que diseñamos es solo para algunos ataca la democracia ataca lo común lo políticamente común pasar de la idea de beneficiario a la idea de persona si esta palabra beneficiario bueno recibe un beneficio no es una persona a la cual le hemos vulnerado un derecho estamos en un proceso de restitución de un derecho pasar también de la idea o incluir dentro de las vulnerabilidades también las potencialidades muchas de las personas que están en las peores condiciones tienen mucha potencialidad por eso en esas condiciones sobreviven condiciones que capaz que muchos de nosotros no sobreviviríamos ¿verdad? entonces como poder incorporar esa noción de potencialidad pasar de la idea de protocolo a la de accesibilidad ¿qué es lo importante? que accedan las personas que lleguen que puedan empezar un proceso usar un servicio usar un dispositivo o llenar el protocolo o cumplir con que tiene 17 años y 9 meses y estos atienden de 18 en adelante esas son las cuestiones que en la vida cotidiana de los equipos tenemos que trabajar pasar de la idea de reinserción a la de participación la idea de reinserción es una hija del paradigma punitivo es decir lo vamos a reinsertar lo vamos a readaptar a este mundo que es el de nosotros que es el que funciona bien que nosotros somos los adaptados y los que nos tenés que imitar a nosotros nosotros somos un modelo para ti no a la idea de participación ¿qué es lo que esa persona tiene para poner en juego conmigo para construir? ¿sí? no ponerle un poco a lo Pablo Freire una educación bancaria pasamos de la idea de profesional a la red a la idea de red operativa ninguna persona sola salva a nadie no somos la salvación de nadie la idea es que el profesional esté inserto en una red esa red incluye actores formales y no formales que muchas veces son los más importantes la red comunitaria la familia de las personas y de alguna manera bajar nuestra omnipotencia y ubicarnos en un trabajo de red red operativa por último esto pasar de la idea de un caso a un sujeto social los que participamos medio en los seminarios y en esto la presentación de casos ateneos uno queda solamente con una visión nosográfica de las personas donde lo clasificamos en el DCM5 más o menos eso nos queda en la cabeza no sabemos quién es no sabemos cuáles fueron sus tránsitos cuáles fueron sus historias bueno como con ganas de reforzar la idea de que tenemos que seguir proponiendo esto que la gestión de riesgos y daños es una política pública de drogas posible muchas gracias aplausos 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 aplausos